muy buenas a todos como andan les doy la bienvenida a historias para un café hoy nos vamos a mover a francia para conocer al escultor más famoso de ese país uno al cual se lo considera el padre de la escultura moderna august rodin fue el gran referente al momento de hablar de escultura moderna contemporáneo del impresionismo y que creó un nuevo concepto escultórico en lo referente al monumento y la escultura pública pero claro que antes de continuar con su historia te invito a suscribirte al canal si el contenido del mismo es de tu agrado dale al botón rojo y sumate a la comunidad françois august rené rodin nació el 12 de noviembre de 1840 en parís francia fue alumno de jean baptiste carpeaux en la escuela de artes decorativas y de antoine louis barrié en el museo de historia natural dos escultores a los que admiró y en quienes se inspiró en cierta medida por sus modestos orígenes se vio obligado a ganarse la vida como ayudante de decoración compaginando el trabajo profesional con su dedicación a la escultura su primera obra el hombre de la nariz rota tuvo muy malas críticas en el salón de 1864 hasta el punto de ser rechazada por considerarse inacabada e incompleta rodin incorporaba a esta escultura el modelado espontáneo y expresivo que habría de caracterizar toda su obra posterior tras unos años al servicio del empresario albert carrier veleus para quien trabajó en la decoración de la fachada de la bolsa de bruselas en 1875 emprendió un viaje a italia para conocer la obra de miguel ángel el resultado de su contacto con el genio del renacimiento fue la edad del bronce presentada en el salón de 1877 que desagradó profundamente por su extraordinario realismo la figura muestra una época de dolor y sufrimiento y refleja la influencia del david de donatello y del esclavo moribundo de miguel ángel obras que rodin pudo apreciar en su viaje a italia la edad de bronce despertó una encendida polémica por su acentuado naturalismo que hizo pensar a algunos críticos que se trataba del vaciado de un modelo vivo en esta obra se inicia la importancia del gesto en la obra de rodin que comenzaba aquí a perfilarse de forma discreta y crecería luego en firmeza y expresividad rodin seguía sin triunfar como escultor lo que consiguió al fin en 1881 cuando presentó en el salón su san juan bautista predicando poco antes en 1880 recibió el gran encargo de su vida las puertas monumentales del futuro museo de artes decorativas de parís el portal estaba inspirado en temas dantescos de ahí que el propio rodin le diera el nombre de puertas del infierno en la que trabajó desde 1880 hasta su muerte en 1917 rodin se inspiró en la divina comedia de dante y en la puerta del paraíso de lorenzo giberti por el que el escultor sentía una gran admiración sin embargo el edificio para el que estaba destinada nunca llegó a construirse a pesar de ello los numerosos motivos y figuras en los que trabajó el artista para esta obra marcarían las directrices de la mayor parte de sus esculturas más famosas como el pensador de 1880 o la bella esposa del fabricante de cascos de 1880 al 83 que posteriormente se expondría con el nombre de la vieja cortesana y que surgió de un pequeño fragmento de la parte inferior de las puertas la obra trata el tema tan cultivado en el barroco de la perecedera y efímera belleza física la mujer con la mano abierta y extendida hacia atrás busca desesperadamente lo que ya perdió para siempre otra obra que deriva también del diseño de las puertas es el beso de 1886 inspirada en un principio en el idilio entre paolo malatista y francesca de rimini que dante relató en la divina comedia aunque esta idea fuera finalmente rechazada y se excluyó toda referencia a circunstancias concretas el autor representa a los amantes besándose en un conjunto escultórico en donde premeditadamente no se marca con claridad el límite de las figuras con el fondo que las acompaña suaviza las gradaciones y crea la impresión de que todo está envuelto en un ambiente etéreo en el que prevalece la belleza y la poesía como obra independiente se ha convertido en símbolo universal del deseo y la pasión cuando todavía trabajaba en los modelos de las puertas rodín aceptó el encargo de levantar el monumento de los burgueses de calais de 1884 a 1888 una obra de dramatismo contenido a pesar de recibir tras la exposición de 1889 el apoyo de la crítica de vanguardia y de que su fama era ya notable a fines de siglo vivió siempre envuelto en grandes polémicas en torno a su obra los burgueses de calais fue mal vista por los concejales que la habían encargado sintiéndose defraudados por un monumento que no cumplía sus expectativas de exaltación patriótica el artista nos muestra seis reacciones complejas ante la tragedia enfrentando el drama de los personajes con el espectador aunque en esta ocasión los personajes no mantienen un contacto físico entre sí la disposición de las figuras que parecen entre las hadas ofrece una dimensión poco corriente del espacio interpuesto fueron estos sus años de máxima creatividad con obras que han llevado a considerarlo el principal escultor impresionista junto con el italiano medardo rosso por sus estudios textuales y lumínicos con posterioridad siguió creando obras de inspiración personal pero se centró en los retratos y en la realización de monumentos públicos tales como los dedicados a víctor hugo y a honoré de balzac no siempre exentos de polémicas en el caso de balzac obra que le encargó emil sola presidente de la sociedad de hombres de letras cuyos miembros consideraron después que estaba inacabada de hecho el retrato de rodín fue rechazado y se pasó el encargo a fallar rodín representó a un balzac replegado en sí mismo erguido y orgulloso la cabeza altiva inclinada hacia atrás destaca sobre la túnica intemporal el hábito de monje que solía utilizar en sucesiones nocturnas de trabajo que otorga un aire espectral a la figura la audacia y el énfasis de la expresión así como su capacidad de innovación asentarían el prestigio del escultor es difícil hallar una versión tan descarnada y libre de prejuicios del cuerpo de una mujer como la que ofrece iris la mensajera de los dioses la cabeza fue arrancada y aprovechada en otra escultura centrando así la tensión en el movimiento de la bailarina y en su sexo en 1900 una gran exposición de su obra en el salón de la sociedad nacional consagró la fama del escultor la serie de retratos se enriqueció en los últimos tiempos con las cabezas de bernard show la duquesa de choice out gustavo malher y los bustos de clemenzao y benedicto 15 entregado a su actividad hasta el fin de sus días rodín falleció casi al mismo tiempo que su esposa fiel compañera suya durante más de 50 años en 1911 paul jeser había reunido en un tomo de conversaciones con el maestro sus ideas artísticas por otra parte el escultor ya había escrito y publicado un volumen titulado les catedrales de france indudablemente no puede considerarse el arte de rodín al margen del arte de édgard de gas ambos supieron persistir en el realismo otorgándole una nueva dimensión escultórica en un intento por descubrir nuevas posibilidades en la estructura de la figura la obra madura del escultor está evidentemente vinculada a los principios fundamentales del impresionismo pues ambos tienden a representar el poder de los elementos naturales tanto los impresionistas como el propio escultor emplearon las luces en sus obras las alusiones literarias así como el desacuerdo y la despreocupación en el arte de rodín están también relacionados con el impresionismo su obra marca la cima del movimiento romántico y abarca toda la gama de posibilidades plásticas desde la espontaneidad de los movimientos hasta el patetismo heroico rodín evidenció la creación de la forma partiendo del caos como proceso dramático influencia que recibió de medardo rosso la obra de rodín fue el inicio y el final de la escultura impresionista pero sobre todo marcó un principio escultórico y revolucionario que ejercería una influencia determinante en los escultores posteriores y en numerosos artistas modernos espero que el vídeo te haya ayudado a conocer más sobre la vida de este escultor francés de ser así me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho esto ha sido historias para un café nos veremos pronto hasta luego